Tenemos una invitada súper especial para que nos hable directamente desde España de cómo ha sido su experiencia. Estamos con Jennifer Castellanos. Jennifer, muy buenas tardes en Colombia y buenas noches ya en España, ¿no? Hola, sí, Ana, ya noches, efectivamente. Bueno, pues de verdad, Jennifer, para nosotros es un placer. Bienvenidas a Estudios en el Exterior. Para las personas que nos están viendo, me permito presentarme. Yo soy Diana Carolina Díaz, consultora de Estudios en el Exterior. Y como les decía, pues hoy nos va a estar acompañando Jennifer Castellanos, estudiante de carrera pregrado en España, que nos va a estar contando efectivamente cómo le ha ido, cómo se fue para el destino. Para todos ustedes que están emocionadísimos con la idea de irse, pues ya tengan toda la información de primera mano de Jennifer y pues que se emocionen y ya digan, no, definitivamente este es mi destino. Bueno, Jennifer, muchas, muchas gracias. De verdad, nos encanta que siempre nos estés acompañando con esa energía súper bonita tuya. Bienvenida y si te parece, pues arranquemos. ¿Te parece bien? Me parece, me parece. Muchísimas gracias a ti. No, muchas gracias. Listo. Entonces arranquemos y lo primero que me gustaría preguntarte es, ¿qué horas en España? Bueno, ahorita son las 7 y 31 de la noche. Ya esta noche. Estamos todavía en invierno, ¿no? Sí, aún hace frío. Ya está un poco, bajando un poco el frío, pero aún hace frío. Aún se siente. ¿Cuántos grados centígrados más o menos estamos en este momento en España? Bueno, pues está variando, en verdad, pero hay días que pues llegan de 0 a 10 grados o menos 1 a 7, depende. Ok, sí, está todavía bastante. Sí, sí. Para nosotros que estamos en Colombia. Recomendación con el tema del clima. En el frío, ¿tú qué haces? ¿Qué recomendaciones así le das a los estudiantes para el invierno? Bueno, pues creo que lo principal es vestirse con capas. No sé, también comprarse como ropa térmica, esos que son como felpuditos por dentro, y guantes, gorros y eso ayuda muchísimo. Eso. Súper, ahí se sobrelleva divinamente. Sí. Vale, súper. Empecemos a hablar también de algo que de pronto todavía es una duda para muchos de nosotros, y es cómo está el tema del COVID. ¿Todavía están usando algo, tapabocas, algún requerimiento especial? ¿Están pidiendo las vacunas contra el COVID para el ingreso al país? ¿O ya tema completamente superado? Pues, las vacunas ya no las están pidiendo. De hecho, ayer, justamente, anteayer, perdón, levantaron la restricción respecto a las mascarillas en el transporte público, y ya pues no es obligatorio el uso, pero sin embargo sí sigue siendo obligatorio, pues en los hospitales, como centros médicos, farmacias y demás. Súper, o sea que estamos muy parecidos acá como está la situación en Colombia, así que en eso no vamos a sentir un gran cambio. Súper claro, porque a veces sí nos preguntan mucho los estudiantes, bueno, ¿y tengo que viajar con vacunas? Bueno, ya saben, chicos, que no es así. Cuéntanos también un poquito de cómo está la situación respecto a toda la parte, digamos, económica, todos estos cambios de trabajo. Sabemos que ahora los estudiantes pueden trabajar, eso ya quedó, digamos, sobre la ley, ¿ya todos los estudiantes pueden trabajar sus 30 horas a la semana? Sí, ya eso ya quedó establecido legalmente, y ya se puede trabajar como sin necesidad de un permiso adicional. Súper, eso entonces también creo que es un beneficio grandísimo para los estudiantes. Recuerden, pregrado, posgrado, pueden trabajar 30 horas a la semana, así que con eso uno puede ayudar a sustentar los gastos del destino. Bueno, ya enfoquémonos un poquito más en tu historia, Jennifer. Quiero que me cuentes un poquito de cómo fue que tú decidiste y de dónde surgió esta idea de decir yo voy a hacer mi carrera en España y por qué este país. Cuéntanos un poquito. Bueno, pues yo estoy en el Centro Cultural Educativo Español Redes Católicos, no sé si lo conoces. Es un colegio español, entonces pues desde muy pequeña estuvo como muy enfocado a la educación española. Yo en verdad veía como muy pocas materias relacionadas con historia de Colombia y demás. Entonces pues creo que desde un inicio estuvo muy clara esa posibilidad. Tengo que admitir que al inicio no era como una de las más tentadoras para mí. Pero bueno, que al final pues como que mis amigos venían hacia acá y me decidí a última hora de venir. Vale, pero curioso. Cuéntanos qué otras opciones tenías ahí como en la bandeja de los estudios. Bueno, pues me gustaba mucho Estados Unidos o Francia. Buenas opciones, pero sin duda efectivamente en este momento, hablando de febrero de 2023, pues la situación del tema de las visas, tanto para Estados Unidos como para Francia, está un poquito más complicado. Creo que efectivamente es muy viable el tema de los estudios en España. Y cuéntanos un poquito por qué, por qué elegiste este país que te motivó a decir si vale la pena hacer mi carrera en España. Bueno, creo que también es muy importante el hecho de que España tiene universidades muy buenas, que son reconocidas internacionalmente. Y también la cultura. Como te dije, pues desde muy chiquita estaba como muy familiarizada con esto. Y realmente me gusta muchísimo. También la gente acá considero que es como muy abierta y que te reciben muy bien. Súper, eso es bien importante. Frente al proceso de estudios en España, estábamos hablando que tus dos ideas de Estados Unidos y Francia, pues efectivamente en este momento son complicadas. ¿Qué tan fácil fue hacer el proceso para hacer tus estudios en España? ¿Realmente es mucha documentación? ¿Es complicado? Cuéntanos cómo lo hiciste tú. Pues bueno, fue relativamente fácil. El tema de la cita salió súper bien. O sea, en verdad no tuve que esperar mucho tiempo para obtener una cita. Acá tengo anotado un poco los documentos que son necesarios. Súper, cuéntanos. Bueno, yo en el momento en el que empecé a hacer el proceso de la visa era menor de edad. Entonces, pues era necesario el comprobante de ingreso de mis papás, pues con las declaraciones de renta, los extractos bancarios, los estados de cuenta, pues los certificados de libertad. ¿Qué más? Era necesario también un cuestionario de estudios, la autorización de desplazamiento de menor de edad apostillada, eso es importante, tiene que estar apostillada. Una carta de sostenimiento económico también apostillada, pues obviamente diciendo como quién se iba a hacer cargo de mí en cuanto a mis gastos y demás. Registros apostillados, tanto míos como de mis papás, el registro de matrimonio, el contrato de la vivienda en la que iba a vivir, el comprobante de la póliza de seguro médico, eso es algo muy importante que piden sí o sí en la embajada. La carta de admisión de la universidad también es uno de los requisitos como esenciales que tienes que tener como sí o sí algo que diga que vas a estudiar en España, pues que no te vas a quedar haciendo otra cosa, y más cuando vienes con una visa de estudiante. La foto impresa, y pues bueno, la visa llegó súper rápido, hay la opción de pedirla a domicilio de la casa, pues pagando como adicional, o pues puedes recogerla tú mismo, llegó aproximadamente en una semana. Una semana. Ese es el proceso que nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque recuerden para los que se están conectando, que para hacer los estudios nosotros tenemos que aplicar, dependiendo de la región de España, desde marzo hasta junio, bueno, hasta mayo más o menos, las universidades, y las respuestas llegarán en junio, julio, y agosto. Si ya digamos, estamos en agosto, y comenzamos la primera semana de octubre, en nuestras clases decimos, uy, ya no alcanzo a la visa. No, alcanzamos perfecto, porque como nos dice Jennifer, pues en realidad, la cita de la embajada es bastante rápida. Cuéntanos también, ¿cómo elegiste la universidad? Tú de pronto empezaste a buscar, tenías una ciudad clara, o dijiste, no, yo definitivamente ya tengo clara mi carrera, y voy a buscar de las mejores universidades en mi carrera, y de ahí voy a empezar a apuntar. Pues bueno, a ver, desde el inicio, yo tenía claro que quería venir a Madrid, y mi carrera también la tenía súper clara, creo que es un punto bastante importante, y pues bueno, una de mis amigas de mi colegio de Colombia, estudiaba acá en la Universidad Europea, que es en la que estudio actualmente, y pues me había mostrado un poco tal, es universidad privada, pero yo la verdad al inicio, no la había considerado mucho como una opción, sino que apliqué como por si acaso. Ajá. Y al final, pues luego con el proceso de la selección del EBAU, y demás, también apliqué a las públicas, pues la nota de las públicas estaba bastante alta, para la carrera que yo quería, entonces pues la verdad, se complicó un poco el asunto, y pues bueno, como ya había aplicado a la Europea, y finalmente pues no habían aceptado, entonces decidí venir acá. Esa fue, esa fue, esa fue, esa fue. Por acá. Listo. Ya que nos estás hablando del EBAU, comentémosle un poquito de pronto, a los estudiantes que están arrancando con estos procesos, que no conocen la información en su totalidad, el EBAU y el TCF, que nos van a escuchar mucho, son dos tipos de exámenes que nos solicitan, digamos, para homologar nuestro bachillerato colombiano en España, ¿verdad? Pues a ver, el EBAU es más que todo como un ICTES, como si fuera ICTES, es como el equivalente, entonces básicamente las universidades tienen como un listado orientativo, en verdad es orientativo porque se actualiza cada año, dependiendo a las notas de corte, y pues al último estudiante que entra a la carrera, pero, pero sí, entonces tú te tienes como que ir guiando más o menos, para saber qué puntaje deberías sacar aproximadamente, pues para ingresar a la carrera que quieres, es sobre 14, consta por una parte de la media de bachillerato, luego los otros, si no me equivoco, cuatro puntos, son con respecto a las voluntarias, perdón, a las obligatorias, que son inglés, lengua castellana, matemáticas o latín, dependiendo de la modalidad de bachillerato que tengas, y me falta una, pero no me acuerdo en este momento, y bueno, y las voluntarias, y las voluntarias, que son dos puntos, o bueno, dependiendo de la carrera, te compluta por cero uno, o por cero dos, y bueno, hay un montón de optativos, que tú puedes escoger, esta historia del arte, geografía, francés, economía, hay varios. Listo, entonces, súper importante, que sobre todo, los chicos de pregrado, sepan, para hacer los estudios, tenemos que presentar, ya sea un examen TSF, o un examen EVAU, que son los exámenes estatales, como lo decía Jennifer, muy parecidos, entonces, al tema delictes, eso sí, yo siento que tiene un gradito, de complejidad, más alto, así que pónganse a estudiar juiciosos, nosotros en HACE Estudios, en el exterior, les damos toda la información, de cómo se pueden preparar, para ese TSF, cómo se pueden preparar, para ese EVAU, para que ustedes tengan, también clara, esa información, respecto a los exámenes, no te preocupes, yo acá les estaba contando, a los estudiantes, igual, pues que, nosotros siempre los preparamos, les damos toda la información, las herramientas, para que se puedan preparar, para ese EVAU, y para ese TSF, cuál es la diferencia, del EVAU, y del TSF, que también lo escuchamos mucho, la verdad, no estoy muy segura, pero es la primera vez, que escuché el otro, ah bueno, listo, EVAU normalmente, es un examen, que tienen ciertas regiones, de España, hay universidades, que dicen no, en esta región, por ejemplo, en los chicos, que quieren apuntar, para todo el sector, de Cataluña, generalmente, les peden el EVAU, pero si ustedes, quieren apuntar, a otras ciudades, a otras universidades, puede que también, les pidan el TSF, cualquiera, de los dos exámenes, es digamos, de un grado complejidad, como les estaba explicando, un poquito más alto, que el ICFES, hay que prepararse, hay que estar juicioso, con el estudio, porque no es muy fácil, ¿no? Háblanos un poquito, de cómo te fue a ti, qué tan complicado, es cómo son las preguntas. Bueno, la verdad es que, sí es bastante complicado, en cuanto al temario, porque es muchísimo temario, sobre todo, pues en historia, en literatura, y lengua, que es como, yo creo que lo más denso, y pues ya dependiendo, la adaptativa que tú escojas, y pues yo la verdad, sí me acuerdo que estuve mucho, bueno, de por sí en segundo de bachillerato, te hacen mucho énfasis, en estarte siempre preparando, pues para elevado, te hacen como exámenes parecidos, porque si tú buscas en internet, hay un montón de modelos, de años pasados, y eso, entonces sirve muchísimo, para practicar, entonces sí, me acuerdo que tuve que estudiar bastante, y pues bueno, en mi caso, yo la hice con la UNED, que es la Universidad de Distancia, de acá, de Madrid pues, y me acuerdo que fueron, creo que cuatro exámenes un día, y el otro día, creo los otros cuatro, o no sé si estoy equivocándome, pero bueno, que el caso es que son varios exámenes, el mismo día, distintas horas, entonces hay que estar preparado, emocionalmente, y pues estar tranquilo también, porque eso es muy importante, al fin y al cabo. Es correcto, sí es muy parecido efectivamente al ICFES, bueno, por lo menos al ICFES, antiguo en Colombia, que son dos días, en los que tú tienes que estar todo el día, ya sentado haciendo tu examen, pero efectivamente, es la mejor manera, para que el Estado, pues mida cómo está, tu nivel de conocimiento general, frente a los bachilleratos, para que tú puedas ingresar realmente, a la universidad, entonces bueno, ya saben, que hay que prepararse muy bien, para ese examen. Aunque bueno, perdón, te interrumpo, una diferencia, entre el ICFES y el EVAO, es que bueno, el ICFES es todo test, acá en el EVAO, hay una parte test, y otra parte desarrollo, entonces eso es importante tener en cuenta, pero bueno, lo bueno es que, hay ciertas preguntas, o sea, te ponen un montón de preguntas, y tú puedes escoger determinadas, que tienes que responder, como sí o sí, para cumplir con los puntos máximos. Importantísimo, sí, siempre lo recalco, en nuestras conferencias, esa partecita, no es solo test, que si uno no sabe, dice, bueno, me voy por la vez, por la suerte, me llega el puntaje, sino que hay cosas, que también van a ser pregunta abierta, por eso insistimos tanto, en que hay que prepararse muy bien. En la carrera que tú elegiste, ¿qué puntaje te pedía? Bueno, para el año, en el que yo estaba aplicando, pues yo apliqué un doble grado, entonces el puntaje, tiende a ser bastante más alto, estaba, si no me equivoco, en 13.4, que es muy alto, sobre 14. Ok, ¿qué carrera estás haciendo tú? Derecho y relaciones internacionales. Ok, perfecto, ¿en carreras de salud, tienes idea, de cuánto pueden estar pidiendo, en este momento, aproximadamente? Sobre lo mismo, como 13, siempre, sí, siempre es más de 13. Ok, entonces, ¿eso qué implica, chicos? Que si están calificando, hasta 14, pues quiere decir, que realmente tenemos que estar, súper bien preparados, académicamente, para poder apuntar a carreras, como derecho, como relaciones internacionales, como medicina, enfermería, fisioterapia, todos estos del sector de salud, también es importante, entonces, tener un alto puntaje. Cuéntanos un poquito, también, acerca de ese proceso, de la UNED ASIS, esa creencia, al UNED ASIS, tú la tuviste que hacer, ¿conoces cómo funciona? Pues, bueno, como ya te dije, yo hice el examen con la UNED, entonces, básicamente, creo que la creencia, de la UNED ASIS, es como el certificado, como tal, del EBAU, que tú tienes que pagar, como un adicional, para que te lo descarguen, o sea, de por sí te dan los resultados, claro, pero el certificado, como tal, el oficial, el que te van a pedir en la embajada, y pues, para aplicar en las universidades, y demás, cuesta un adicional. Es correcto, esa creencia, esa creencia, UNED ASIS, la piden, en ciertas carreras, en ciertas universidades, pero la verdad, es que es casi en todas, así que, no se preocupen, porque parte de nuestra asesoría, de las estudios en el exterior, es otorgarles esa creencia, al UNED ASIS, está incluido, dentro de los valores, que van a revisar, con nosotros, como agencia, así que, también está, ahí de una vez, para que ustedes, ya puedan tener, ese certificado, que dice, cómo está su nivel, el de bachillerato, frente al bachillerato, español, entonces, bueno, súper bien, por ese lado. Sí. ¿Cómo es ese proceso, de hacer el examen, cómo es ese proceso, de homologación, que no lo preguntan mucho, es fácil, es difícil, es demorado, ¿cuándo lo empezaste a hacer tú? Pues bueno, como te comenté, realmente yo no tuve que hacer, el proceso de homologación, por lo que, a mí, cuando salí del colegio, claro, me daban la doble titulación, la colombiana, y la española, entonces, en verdad, no hice el proceso de homologación. Vale, súper, y en cuanto al proceso, de la credencial, de la preparación del examen, bueno, de hacer el examen mejor, ¿en qué mes hiciste, más o menos, el examen, y cuánto se demoró, esa respuesta? Ok, pues yo iba a hacer el examen, en mayo, un poquito antes, que en general, acá en España, pero finalmente, me lo retrasaron, y fue a inicios de junio, y los resultados, salieron, si mal no me equivoco, el 15 de julio. Perfecto, entonces, también es un proceso, que en general, es bastante rápido, podemos ir avanzando, en documentación, en preparación, de dosier, de todo lo que tiene que ver, con las carpetas, de presentación, a cada universidad, mientras esperamos, la respuesta a ese examen, ¿no es tan demorado entonces? No, no es tan demorado. Está súper, ya nos contaste un poquito, entonces, de qué documentación, necesitamos para hacer, el proceso de visa, pero en cuanto a la matrícula, de la universidad, te pidieron algo extraño, fuera pues, de lo normal, el diploma, las notas del colegio, en tu caso no, pero se pide obviamente, la homologación del título, bachiller, frente al Ministerio de Educación Español, ¿algo más que los chicos tengan, que tener en cuenta, así importante, como para que de una vez, lo vayan buscando? Pues en mi universidad, me hicieron un examen específico, de inglés, y una, como una entrevista, y pues bueno, además de las notas de BAU, y eso, no, nada más realmente. Vale, sí, bien importante, y lo hemos notado mucho, en todos los procesos, de España, y es que piden, un nivel de inglés, entre otras cosas, porque mucho del material, que leemos en Europa, respecto a los estudios, va a estar en este idioma, ustedes también pueden hacer, intercambios de Erasmus, ¿verdad? Sí, correcto, el programa Erasmus es, pues tú tienes que mirar, los convenios, respecto a tus universidades, y ya, pues ahí puedes, aplicar, a distintos países. Entonces, con temor a los estudiantes, el proceso de Erasmus, es un intercambio, entre universidades europeas, ustedes pueden hacer, de sus cuatro años de carrera, tres en España, en la universidad elegida, y pueden hacer un intercambio, a otra universidad, de otro país, dependiendo de los convenios, como bien lo explica Jennifer, que tengas a universidad, pero ojo, porque si nos vamos a hacer, por ejemplo, un intercambio, con una universidad, en Holanda, pues las clases, obviamente, van a ser en inglés, o es lo más común, no van a ser en español, así que, por eso, también, hay que tener una preparación, en el tema del inglés, ¿qué pasa con los chicos, que ahorita, en febrero, me dicen, uy, pero hasta octubre, comienzo a estudiar, está el tiempo ideal, para que ustedes, de pronto, mientras nosotros, hacemos, toda esta preparación, para su viaje, ustedes también, se pongan a estudiar, tanto para el examen estatal, que debemos presentar en España, como ponerse a estudiar inglés, porque les va a, digamos, a hacer falta, también, en la carrera, y sobre todo, en universidades públicas, suelen pedir mucho nivel de inglés, pero, perdón, en universidades privadas, pero en universidades públicas, también, ya empieza a ser requisito, en ciertas carreras, muy del estilo de Jennifer, relaciones internacionales, sí o sí, tenemos que tener un nivel de inglés, así que, en este momento, ustedes se pueden ya, sentar a estudiar esas dos cosas, se mantienen muy ocupados, porque van a estar muy ocupados, estudiando, hacemos el proceso, y arrancan sus clases en octubre, listo, ¿qué nivel de inglés, te pidieron a ti, para ingresar aproximadamente? Más de un B2, mi carrera es bilingüe, entonces, sí, más de un B2. Ok, si efectivamente, en una universidad privada, pues, el nivel es altísimo, entonces, ahí sí, un nivel B2, certificado, ¿verdad? Sí, pues, lo que te digo, igualmente, ahí te hacen el examen, de la universidad, y ahí mismo, te sale como un resultado, del nivel que tendrías. Listo, importantísimo, entonces, también, para que lo tengan en cuenta, se vayan preparando, para que de pronto, no se lleven una sorpresa. Genial, hablando de los beneficios, de estudiante, que uno tiene en España, pues, hablábamos, precisamente, de la oportunidad, de trabajar, esto es, digamos, una nueva política, del gobierno español, antes, los estudiantes, no tenían esa posibilidad, de trabajar, cuéntanos un poquito, qué ha pasado, con este cambio, y cómo lo ha tomado, el estudiante extranjero, allá en España, se puede trabajar, 30 horas a la semana, qué tipos de trabajo, puede tener uno, por ejemplo. Bueno, esto entró en vigor, ahorita, en septiembre, y, tengo un amigo, por ejemplo, que es colombiano, y está, aplicó, creo que a Apple, a trabajar, entonces, pues, sí, en verdad, creo que puede ser, cualquier trabajo, lo mismo, tengo otro, que está trabajando, con una empresa, de marketing, hay páginas, en internet, en las que, pues, a pesar de no haber, terminado la carrera, buscan como estudiantes, que estén, aún estudiando, pues, la carrera, y que puedan, desempeñarse un poco, en eso, que están estudiando. Es, es correcto, y realmente, es una excelente oportunidad, importante, que los estudiantes, o los futuros estudiantes, tengan claro, que el trabajo, puede ser, en cualquier área, para que ustedes, se ayuden, pero qué bonita oportunidad, no estar buscando, de pronto, una cosa no calificada, que pues, suma, todo el trabajo, es ganancia, todo es bienvenido, pero, pero obviamente, trabajar también, en tu área, que te den de pronto, la oportunidad, de estar en una empresa, aprendiendo, creciendo, con gente ya profesional, pues, creo que es maravilloso, y efectivamente, España, tiene mucho de sus beneficios, contratar de pronto, chicos, practicantes, estudiantes, que puedan ir aprendiendo, esa carrera, y por qué no, engancharse, también un poco, a de pronto, trabajar después allá, o tener como la oportunidad, de conocer en esta área, en la que se quieren especializar, entonces, muy bueno, ¿qué tan fácil es conseguir trabajo, en España? Pues, mi compañero, que te digo, que aplicó a la empresa de marketing, me contó que tuvo que, obviamente pasó varios currículums, a varios puestos, y pues, finalmente, lo aceptaron en ese, pero bueno, que al fin y al cabo, al ser estudiantes, siempre van a salir varios trabajos, no sé, por ejemplo, en McDonald's, en Starbucks, o demás, entonces, no, no es algo tan complicado. Entonces, ¿qué puede hacer uno como estudiante, si, digamos, dice, yo dependo también, de conseguir una oportunidad laboral, conseguir algo semi calificado, no calificado, de pronto trabajar en cocina, de pronto trabajar como mesero, trabajar como bartender, como vendedor de tienda, en call center, pero siempre sabemos, que podemos estar buscando, esas oportunidades, un poquito más avanzadas, que nos permitan realmente, pues, como crecer en el tema profesional. Súper claro para nosotros, muy buena opción. Cuéntanos, porque también hay gente que de pronto, seguramente, pues, tú estás enfocada mucho en Madrid, pero no sé si lo has escuchado, la gente suele pensar, que uno solo consigue trabajo en Madrid, Madrid o en Barcelona. ¿Qué tan cierto es de pronto que en una zona pequeña, también podamos trabajar en ciudades un poco, o en regiones un poco más, más apartadas, o poco reconocidas, no sé, Zaragoza, Galicia, todos estos sectores, de pronto, ¿cómo los ves tú? Bueno, justo ahora que lo mencionas, tengo un amigo en Cáceres, que sé que está trabajando, entonces, igual, hay oportunidades. Es importante que lo sepamos, digamos que España siempre ha sido una ciudad bien turística, bien movida, bien internacional, es un país, perdón, bien internacional, eso pues obviamente permite que siempre se estén moviendo vacantes en todos los sectores, así que importante que ustedes también piensen de pronto, no solo en Madrid, no solo en Barcelona, ¿por qué? Porque los costos de vida son altos, ¿no? Jennifer, de pronto, es digamos costosito, normalmente los programas también suelen ser mucho más costosos que en regiones pequeñas, así que ustedes también pueden empezar a mirar otros sectores, donde la universidad es más económica, sobre todo Galicia, Andalucía, son siempre los que más recomendamos, y de pronto también ahí tenemos unas buenas opciones de trabajo. Súper bien. Bueno, pues realmente creo que esta es como la información muy general, Jennifer, pero yo quiero que seas tú la que va a convencer a todos esos estudiantes que están viendo nuestro video, realmente que digan, sí, Jennifer me convenció, yo ya voy a iniciar el proceso con las estudios en el exterior, porque estudiar en España vale la pena. Bueno, yo realmente sí los animo, es una experiencia única, y realmente te ayuda a crecer muchísimo como persona, el hecho de que estés acá solo enfrentándote básicamente a todo, realmente es muy enriquecedor, y pues España es un país muy lindo, muy diverso, que tiene muchísimas culturas, mucha gente, y como mencioné, pues igual te acogen bastante bien, y también vas a conocer a gente de todas las partes del mundo, también hay muchos colombianos, latinos, entonces pues igual, de cierta manera a veces no te sientes tan lejos de casa, porque tienes personas como conocidas acá, y eso entonces. Está súper bien. Dos cositas antes de terminar, porque lo comentaste, y me parece importante aclararlo, tu curso, o tus clases universitarias, ¿son con qué nacionalidades? Muchos españoles, muchos latinos, ¿es un mix de qué nacionalidades? Bueno, realmente mi clase como tal es pequeña, pero sé otras clases que tienen, no sé, 30 en universidad privada, ¿no? Porque sé que en las públicas, sí puedes llegar a ser 100 más. Perfectamente. Pero bueno, en la mía son aproximadamente 12 personas, dependiendo ya también las clases, hay algunas que llegamos a ser incluso 8, pero bueno, tengo compañeros peruanos, argentinos, españoles, en mi carrera en verdad la mayoría son españoles, pero bueno, sé que en otras carreras igual hay muchos franceses, italianos, no sé, ingleses, sí, súper bien, hay un mix de nacionalidades. No muchos americanos, ¿no? No, americanos realmente no he visto muchos. No, no es tanto, no es tan común en España, súper. Y última pregunta antes de, pues, de finalizar y agradecerte, obviamente que hayas tomado este tiempo con nosotros, es, ¿cómo está el tema de los costos? Porque siempre nos dicen, pero yo cuánto me voy a gastar en España. Obviamente tienen que tener en cuenta, chicos, que en una ciudad capital siempre vamos a gastar más, pero de pronto ya con lo que nos diga Jennifer, empezamos a movernos y saber un poco como, ¿cuánto vamos a gastar como estudiantes en España en un mes? Bueno, lógicamente, como lo mencionas, Barcelona y Madrid, al ser los epicentros, por decirlo así, suelen ser más caros, por ejemplo, como mencioné Cáceres, o, bueno, otras ciudades un poco más pequeñas o más alejadas. Y bueno, varía realmente, si tú decides como sacar una habitación o compartir piso, o de pronto si buscas algo para ti solo. Yo personalmente pago 500 por habitación y pues, pues sí, la habitación. Y bueno, de mercado realmente los precios ya han subido, me estoy gastando aproximadamente, no sé, 120 de mercado. Ok. El abono del bus, y que te sirve para Metro Bus, el abono joven, que es el que llaman acá, bajo de precio a partir de febrero, y cuesta 8 euros. 8 euros. ¿Qué más? Todo el mes. el plan de edad, sí, todo el mes, todo el mes. Wow. Está muy bien, sí, está muy bien. Y bueno, en cuanto a los datos del teléfono, aproximadamente 20 euros, 20, 25, pues ya dependiendo del plano obviamente que tú elijas, pero bueno, sé que puede estar entre, yo que sé, 18 y 25 euros. Ok. ¿Qué más? Yo creo que esos son los gastos. Está ahí, sí, ya, eso está incluido todo. Vale, perfecto, pues creo que está clarísimo, realmente ahí nos podemos organizar en economía, tengan en cuenta que pueden trabajar sus 30 horas a la semana, así que también viene muy bien para empezar a solventar, los gastos que tienen en el destino. Pues Jennifer, yo creo que acá está muy la información general y de verdad, pues te queremos agradecer nuevamente por tu tiempo, porque siempre podemos contar contigo para que le estés contando a los estudiantes, pues tu experiencia, cómo ves tú las cosas desde España. A veces pues uno digamos que les puede ayudar con la información de lo que conoce y demás, pero qué mejor que la experiencia de un estudiante que realmente está viviendo y que tiene los pies allá en España, pues para que les comparta a los estudiantes. Entonces de verdad, mil y mil gracias, te deseamos los mejores éxitos en tus planes, esperemos que más adelante te vuelvas a contactar con nosotros, nos cuentes cómo has crecido, cómo has avanzado, y pues de verdad, mil gracias por tu colaboración y tu compañía. Mil gracias a ti por permitirme contar un poco mi experiencia y eso, y pues nada, cualquier duda, aquí estoy. Súper Jennifer, pues de verdad, mil, mil gracias, recuerden a todas las personas que están interesadas, que ustedes pueden pedir su cita personalizada, totalmente gratuita con nosotros, pueden escribirnos a nuestras redes sociales para que nos contactemos con ustedes y de una vez comencemos ese proceso. Entonces, recuerden también que una de las grandes ventajas de España es que ustedes pueden hacer esos viajes también por el resto de Europa, tienen la posibilidad, porque es espacio Schengen, de movilizarse y conocer Portugal, que es maravilloso y se lo recomiendo, Francia, Alemania, Holanda, bueno, las oportunidades son infinitas, así que también importantísimo tenerlo en cuenta, pues para que le saquen provecho a toda, toda la situación. Les voy a entregar rápidamente el número de WhatsApp donde ustedes pueden pedir su cita de una vez con nosotros, citas personalizadas totalmente gratuitas para que les demos una asesoría completa de principio a fin y ustedes se puedan ir a hacer su carrera en España. Para las personas que de pronto están viendo los videos y les interesa posgrado, también tenemos información de posgrado, también les vamos a estar haciendo entrevistas, así que pueden comunicarse a nuestro WhatsApp, es el 317-669-6647. Muchísimas gracias Jennifer. Gracias a todos. Que tengan una bonita tarde. Chao. Gracias. Chao.